3 para Andy Slater que le quitaría una de las probabilidades de hacer par ¡A la cuina! ¡A la cuina! ¡A la cuina para Sebastián Toro! ¡Y hoy el 6 and Reader! Pero no hablar más de eso porque empiezo a dividir esto por aquí Vamos a ver a Slater con su olín, par de 6 A ver si encuentra acción Par de 6 para Andy Slater que se tiene que jugar la vía ahí, ya las puso adentro Sí, yo creo que en la circunstancia en la que está definitivamente par de 6 es así Es malo pleno, tiene 645 mil fichas, tiene 8 lincitos mal plantados y van para adentro Sí, tiene que... Puede ser bueno ante una cuina, un rey que le puedo pagar, un flipsito Pero con una ligera ventaja Bueno, aquí nos siguen saludando personas que llegan a nuestra transmisión Jorge Uribe quiere saber cuánto le pagan a los patos virtuales Y le llamamos patos a los que acompañan una partida viéndola desde afuera Ojo, pagó, pagó Sebastián Toro Cuina 7 Sure Corazones Contra par de 6, 6 de Corazón, 6 de Diamante Para Andy Slater Y al flop vuela Jack, 4, 5 Van bien los 6es, van bien Aguantando en principio Un 3 para Andy Slater que le quitaría una de las probabilidades de hacer par A la cuina, la cuina para Sebastián Toro Y hoy el 6 and Reader Uy Qué mano parece Al rojo vivo Sí, y el momento que elige para mostrar una mano, no muestras la otra Está como creando todo un metagame Sí, también ha de tener un objetivo en lo que está haciendo, sin duda Y le han salido bien las cosas ahorita, hasta ahorita Porque pues ha tenido el modo Está ruineando el modo Dios El lado favorable ha estado de su parte Está ruineando el modo Dios Gitea, se le compromete el rival Le puede sacar fichas sin mucho estrés Si la información que dedujimos De aquella mano en la que obligó a Dulce a voltear par 10s Fue cierta y tenía aces en esa mano Y probabilidad de color a tréboles Pues prácticamente en cada spot ha estado en situaciones casi que inmejorables Y también Dulce, me ha sorprendido bastante con el temple que ha tenido Aguantado Porque como yo Disciplinado Disciplinado, sí Totalmente Se movió a Fernando Gámez aquí Con Reiza 225 mil fichas Creo que al final ya ha sido a 50 mil y 100 mil Son dulce en botón Porque está Suspechando el movimiento A Fernando Gámez creo Yo creo que aquí en este punto pues un A6 lo más fácil sería ir directo al mazo Pero vamos a ver si encuentra alguna maniobra para tratar de quedarse con las fichas que metió Gámez Por cierto, Gámez que puso Queen a 8 Está ampliando bastante ahí su rango de Open Race ¿No? Es el consejo papi Mira el video Porque también tiene una situación en la que su stack empieza a reducirse bastante Y está esperando todo el tiempo que viene mano premium para actuar Tiene que salir también a proponer acción y a encontrar spots Como lo dices tú con un rango tal vez un poco más abierto Que no deja de ser una mano Baja Baja en teoría pero con la que también puede conseguir combinaciones interesantes En la escalera Si quite a alguno de sus pares Relativamente va a ir fuerte Está pensando usted todavía Con tu A6 Está pensando pero es que yo creo que vio algo ahí Como en la situación corporal del movimiento de Farnando Gámez Tiene a Velázquez directamente a su izquierda en la seda pequeña No hemos enunciado el valor de las fichas Las fichas naranjas son de 25.000 Las fichas de 5.000 Y hay unas fichas por ahí Las claras que creo que son de 50 De 100.000 De 100.000 Son las longas Finalmente Dulcey pagó Las 225.000 fichas Obvio Está en la situación comprometida Gámez Pero jitea su cuina Prometió abrir esa mano No puede ser para estar jugando con titubeos Si tiene que poner ahí ya Ahí está su link Así son de 200.000 que le quedan atrás Y John Dulcey pagó Ya no puede renunciar Aparece un 6 Y enaza el River Dos pares Tenemos al primer eliminado Y en llamas Y en llamas parece estar John Dulcey ahora Poniendo ahí un barril importante al frente Para jugar Para obligar a jugar restos A uno de sus rivales Estamos un poquito desconectados Ya hay un bar que trae 5 Rey 10 Jack en 9 Y con Rey 10 dobles Ah pero ahí es 3 Se fue John Dulcey No me digas eso Que barbaridad Omar Got Se le dio vuelta a la mesa A John Dulcey Que había llegado con uno de los stacks más Fuertes Importantes Tour de los maestros del póker En Bogotá 22 de noviembre Al 2 de diciembre Vaya se alistando 2 millones de pesos El baín del evento principal Garantizando 800 millones de pesos En premiación Alrededor de 200.000 dólares Julián Velásquez En una situación complicada Que lo puede llevar a morder el anzuelo Tiene a 6 La mano le llega sin acción previa Está en una posición bastante interesante Para pensar Que esa mano va a ser fuerte A 6 Creo Y se va a encontrar con Ivo Herbert En botón Con par de 6 Chovio Julián A ver si Ivo que ha estado como un poquito Precabido Más de la cuenta Creería yo Decide en esta ocasión Tomar el riesgo Y luego tiene a Toro En el Small Blind Con las 9 Que también Podría estar tentado A A involucrarse Que horas tiene usted en México En este momento Son las 11 de la noche Con 15 minutos Eso quiere decir Que aquí ya es un nuevo día Amigo Ya Para los colombianos Ya es sábado 12 Una hora No tenemos 15 AM Si, si Una horita de diferencia Tres aces cruzados En esta mano Finalmente abortó Misión Ivo Herbert Está pero con el rango cerradísimo El suizo Si No se quiso meter en problema No se quiso arriesgar Con su par de 6 Sebastián Toro Chovio detrás Y quitó a la 10 Y Brian Schultz También cerró el rango Están Demasiado disciplinados Los jugadores foráneos 7 Dama 5 4 Se pone escalera abierta Para Velásquez Pero no se completa Llega un 2 De diamante Al River Insuficiente La mano de Julián Velásquez Tenemos eliminado Se va en la Sexta posición Julián Velásquez 27 millones de pesos Su premio Así es Y acumula más dichas Toro 5 340 dólares aproximadamente Un nuevo Olino Fold Olino Fold Yo creo que quedó Nuestro amigo Alpino Saludo para Carlos Camargo Que está bien pendiente De nuestra transmisión Como casi siempre En este tipo de eventos No sé a quién se refiere Pero comenta Que jugó perfecto Y anima a Mike Y al ñato Sebastián Toro Dice que el torneo Se tiene que quedar En Colombia Tiene buena resistencia Por parte de Slater Y de Schultz Hizo un movimiento Interesante También mientras Estaba desconectado Ahí en ultratumba Este Schultz Se fue Olín Con un 7-8 Desde el botón Y se llevó También un buen pozo Sin showdown Estamos viendo El Olín De Gerber Con a7 Y le pagó Toro Con 8-6 Fuires Buena posibilidad Para duplicarse Para Gerber Y dobles Dobles al flop Para Sebastián El ñato Toro Que bárbaro Ya está Droguinded Definitivamente Se le perdió El running Se le perdió La brújula El ángel A Ivo Gerber Que termina yéndose En quinto lugar Entonces Su premio Si recuerdo bien 42 millones de pesos Si no estoy Si no estoy mal Con el as Como carta mayor Y con el rey Tiene Si como rey Dama En corazones Algo así Alto Baja un 10 De corazones Que le da El color Nuts Y El otro jugador Lo pone Olín Yo tengo Nuts Tengo que pagar Baja Él Baja Él Su color Máximo Y el otro Lo tiene Set de 10 O sea La carta Que le damos El color A él Me dio Set Al rival Y al river Se doble La carta Uy Que dolor Fuerte Eso fue fuerte Para salir despedido De un evento Principal Que va a tener Tan buenos pagos Y en el que Invertiste Tiempo Y Obviamente Una buena cantidad De peso Estando en el baín Claro Así que bueno Si esas manos Ocurren Pues no No podemos Descartar Que Para gusto De los espectadores Y para mayor acción En la mesa Sea aún así La que determine El desarrollo De esta partida Que está pensando Sebastián Con su V6 Y el show De Leiler Con las 8 Lo que puede estar Pensando Sebastián Que le show Vearon Con algún par Pequeño No 4 5 Ah bueno Por aquí Nos corrigieron Datos De los stacks Creíamos Que Andy Osler Tenía muchas Más fichas Y nos están Diciendo Que Esbolín Es más o menos De 6 Lines Y medio Así que Sebastián Está decidido Apagarla Rapidito Pues si decía Pero como Van a estar Tan parejos Los stacks Vamos a ver El flop Y asoma El rey El rey Que fuerte Este Bull De Mueves Con reyes Hiteando El rey Sebastián Toro Deja sin fichas A Andy Slater Que queda Despedido En cuarto lugar Se va con un pago De 42 millones De pesos Así como 13 mil dólares Gran torneo El cronista deportivo De la Florida Abrazo para él Con quien hemos compartido Ya varias transmisiones Y muchos encuentros En torneos De esta índole Desde que él frecuenta El circuito regular Colombiano Y entramos al Trijander Volvieron a ser Mayoría Los colombianos Tignas humano Y morales Como no Va a presionar Toro con J2 Me parece que es Off Espadas Y trébol Vamos a ver Si se anima Yo creo que sí Conociendo ya un poquito Más que todo Yo creo que ya Con Con lo que le queda De estar En la cega grande Y sobre todo Viendo que ha tenido Un poquito de dinámica Con Con Miguel Adelante Como no I call Vamos a ver Rey 10 La mano está abierta Ay ya no le sirve Ya no El 2 Nada más Y no Y termina el torneo Entonces para Sebastián Toro Un tercer puesto Muy meritorio Realmente Muy bueno Demostró Con creces Por qué Ha avanzado Lo que ha avanzado En su carrera Por qué es Por ejemplo Integrante Del Team Pro Latinoamérica De Focar Schultz habla español Miguel habla inglés O quien está traduciendo Ah mira vos Habla español Perfecto Schultz Acá nos dice Juan Esteban Y Ya se apretaron la mano Ya Parece que Seideal Acabamos de Y como repartieron Los 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 Otros Si hay 10 millones De diferencia Entonces quedan 150 Y 130 Y 120 Así Así de parejitos A mí A mí también Me sorprende Un poquito Porque Veo que Tiene más Ficha Schultz 130 millones Entonces Para Brian Schultz 120 millones Y tenía Aces Miguel No No Me digas Eso Qué Bárbaro Lo Lo Supo Embaucar Ahí Entonces Es campeón Miguel Morales Ah Pensé Que Pensé Que habían Arreglado 100 O sea Se partieron Igualitos 120 120 millones Para cada uno Independiente De los Stacks Ah Wow Que arreglo El que vendió Este amigo Morales Si Pero Bárbaro Decimos Que los Decimos Que los Tumbadores En los Negocios Somos Los Paisas Y vea Lo que Hizo Este amigo Bogotano Pero Bárbaro Le pegó A Brian Schultz Campeón Entonces Miguel Morales Parases En la última Mano La mano Soñada Se quedó Con ese Trofeo Que Tanto Quería Brian Schultz El Hombre De Chicago Vamos a tener Entrevista Con el Campeón O Nosotros Llegamos Hasta aquí Como termina Vamos Cerrando Entonces Ahí Con Las Imágenes De Alegría Del MC Miguel Morales El Bogotano Del Barrio Santa Fe El Hombre De La Banda Del Centro Comentaron Varias Veces Aquí En Cuestión De Algunas Horas Van A Encontrar Toda La Información De Esta Final De La Premiación Esta Fue Una Transmisión Más De Póker Noticias La Vitrina Para Ver El Póker Con La Misma Pasión Con La Que Se Juega Gracias A Todos Por Su Audiencia Por Su Compañía Y Gracias A Nuestro Equipo De Producción Y Obviamente Al Grupo Winner Por Contar Una Vez Más Con Nuestros Servicios Un Placer Retornar Al